Pero, pero dañaron que la sorpresa, ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy en dos lados, estoy aquí en Mañanas con uno con los duros, con los que sí saben de eso. ¿Cuál que los que sí saben? Si los que sí saben de eso es su merced. Don Freddy, no se imaginan cómo veía Don Freddy cuando era chiquito. Estamos aquí en la Mañanas con uno. Nos está acompañando en la Mañanas con uno, Daniel Patiño, más conocido como Paisa Vlogs. ¡Woo! La que más duya es mi mamá, un solo para ella. ¡Saludo! Bueno, pues, si quieres que tenemos el celular. Yo me hago ya, yo me hago ya. Antes lo tiene Julito. Bueno, pues, Paisa Vlogs es uno de los youtubers más exitosos, más famosos, más queridos por todo. Además, qué churrísimo. En vivo es muy lindo. No, pues, es que el ama es menor que yo, a veces no soy atracacuna. Pero uno nunca sabe el colágeno cuando ataca. Los Paisas son muy bellos y es que sumas una cantidad de millones de seguidores en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. En este momento, ¿cuál es su red social más fuerte? En este momento, Facebook, en Facebook tengo 2.5 millones, en YouTube tengo 1.5 y en Instagram también tengo 1.5. Entonces, como que estaba muy nivelado, gracias a Dios, que es lo importante de ser un influencer digital. Claro. Ahorita nos están viendo muchos padres de familia, personas más maduras, obviamente adolescentes, jóvenes, niños que de pronto no están en el colegio, o los que los adolescentes o pasados de 20 que están en los universitarios, que de pronto toman clases en la tarde, también se conectan a mañanas con uno a esta hora. Pero para esas personas mayores, ¿qué es un youtuber? Porque no todos todavía conocen o saben qué es un youtuber. Ok, el término youtuber es una persona que es un creador de contenido para medios digitales. Nosotros somos completamente los que nos encargamos de todo lo que es nuestra producción. Nosotros hacemos el guión, nosotros actuamos, nosotros editamos. Entonces, básicamente es un creador de contenido en Internet, una persona que toma el papel de figura pública con el tiempo y que trata de ser un ejemplo para los preadolescentes, para los adolescentes. ¿Y para eso se estudia? ¿Necesitan estudiar artes escénicas o algo así? ¿O con eso se nace? Yo digo que cada persona tiene un talento con el que nace. Messi, el fútbol, muchas personas nacimos con la vena artística para la televisión o para los medios en general. Entonces digo que cada persona nace con un talento. Muchos de los talentos de las personas es tal vez seguir una carrera, estudiar. Eso también lo considero un talento. Yo no tengo el talento de estudiar, lastimosamente. Pero gracias a Dios la vida me tomó este rumbo y te diría que no se necesita estudiar. Pero si hay mucho en Internet, YouTube es la mejor plataforma del mundo para aprender cualquier cosa. Entonces, si tú quieres ser YouTuber, lo único que tienes que hacer es buscar tutoriales en YouTube de cómo ser un YouTuber. Claro, pero hay mucho YouTuber también. Perdón, Julito. Hay de todo, de todo. Pero hay unos que no se vuelven tan populares y otros, como en tu caso, sí. ¿Por qué crees que pasa eso? Primero, porque soy pionero. Creo que es un factor fundamental. Segundo, porque junto a nuestro grupo de amigos entendimos que la unión hace la fuerza y empezamos a trabajar unidos y crecimos muy unidos entre todos. Entonces, te diría que tuvimos una gotica de suerte, pero también el equipo que está detrás de nosotros, la Team Week, la empresa que nos maneja, el apoyo de nuestros padres en todo esto. Todo ha sido fundamental para que esto se haya convertido en el fenómeno que se ha convertido. No, pero si eres bueno estudiando, si no, ¿cómo haces todos los días o cada cuánto montas contenido? Porque para montar esos contenidos tienes que hacer un trabajo de investigación, te sientas, sabes editar. A mí hay ciertas ediciones de los YouTubers que digo, ve estos, ¿cómo hicieron eso? Ah, ve. ¿Cómo escoges tus contenidos, tus editoriales? Ok, el tema sale de la cotidianidad, digo, esto está en este momento en auge, voy a hablar de este tema, creo mi guión, lo empiezo a actuar, a veces frente a la cámara me empiezan a surgir otras cosas que no estaban dentro del guión, las involucro. Y el tema de la edición ya es un chip, ya es como que sabes por dónde es la línea, cómo agilizar los cortes de rapidez. Ya se volvió un chip, ya cuando llevas seis años haciendo esto, ya es un chip en tu cabeza. Y hace unos meses, yo supongo que nació así, esto puede ser conjetura mía, conclusión mía, del YouTuber este famoso de 40, que arrancó un poco tomando el pelo, un poco criticando, bueno, no sé, eso lo sabrá él. Recuerda, el año pasado se presentó Germán, Germán García, en Corferias y fue todo un movimiento, una movilización, filas eternas de adolescentes, de niños y de gente mayor también que quería tomarse la foto y que le filmara el libro, porque sacó el libro. Entonces ahí Dani, según yo tengo entendido, Daniel, se interesó por saber qué era ser un YouTuber y comenzó como parodiando, no sé si de pronto tú lo has conocido. Claro, hemos tenido contacto, hemos hablado un par de veces, es una persona sumamente inteligente, que supo cómo era la movida. Y sí, empezó con la parodia hacia nosotros, parodia que en cierto momento nosotros nos sentimos muy aludidos y ofendidos al principio, porque no entendíamos su sátira, sabíamos de quién era Daniel Samper, pero no entendíamos mucho de su sátira. Pero bueno, en fin, eso es tema del pasado y hoy en día pues Dani anda con su canal de YouTube. Es uno más. Es un YouTuber, es uno más, correcto. Es uno más. En otro ámbito, porque es política. Sí, hay de todo, ¿no? Exacto. Hay YouTube que se dedican a ciertos temas. Profesores, profesores, hay profesores, hay gente que... Hay chefs. Chefs, gente que te ayuda con tu estado físico, hay gente que habla de política, Vicky David ahora también es YouTuber, o sea, es un tema que está incursionando mucho y sobre todo en gente adulta, porque es una plataforma donde te puedes expresar libremente. Y que no se hace de la noche a la mañana, estabas mencionando ahorita que llevas ya casi seis años en esto, pero el boom comenzó desde hace cuánto, no más de dos años. Aproximadamente hace tres años cuando mi amigo Juan Pablo Jaramillo hizo su video saliendo del closet, que fue un video muy viral, incluso creo que está ahí atrás, la colaboración que hice con él. Fue un video que salió en los medios de comunicación, que salió en los noticieros, el YouTuber colombiano que salió del closet. Ahí todo el mundo en Colombia empezó a ver que había un movimiento de YouTubers. En México ya hace mucho tiempo estamos con la temática de YouTube, hace diez años está YouTube en México. Después Sebas Villalobos empezó con su campaña con la adopción igualitaria, que también fue un fenómeno viral. Y cada uno de nosotros ha tenido como su momentico de viralización en medios, porque sabemos que la voz de nosotros tiene repercusión en muchos temas del país, sobre todo. ¿Se podría decir que el YouTuber ahora debe ser visto como una profesión? ¿Es una manera nueva de ganarse la vida? Es una manera de ganarse la vida, una manera honesta de ganarse la vida. Es un trabajo de tiempo completo porque tienes que estar todo el día en tus redes sociales, si somos adictos al celular completamente. Sí, 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 pero sí, somos súper adictos al celular y es un trabajo, como te digo, de tiempo completo que aprendes a manejar, sabes que hay horarios en los que tienes que publicar, sabes que hay momentos en los que no debes publicar. A las nueve de la mañana todo el mundo está trabajando, está estudiando. Hay horarios muertos. Exacto, exacto. Y todo eso lo dicen las redes, entonces es como estudiar también tu mercado, ver qué tipo de gente te sigue, ver qué le gusta a tu gente. Entonces sí, es una forma de vida. No es fácil, no es como decir, de la noche a la mañana voy a ser YouTuber porque el éxito no está asegurado en este gremio, podría llamarlo así. Profesión, no sé, no sé si es una profesión, va a llegar a serlo eventualmente, fijo, y ahí voy a ser profesor de esa carrera, estoy seguro de eso. ¿Y cómo llega lo de la película entonces? Ah, bueno. Ah, bueno. Ayer fue el lanzamiento para medios, ¿no? Uno dice, bueno, porque a veces uno ve a ciertos YouTubers que incursionan en algunas series y uno dice, ay, ese no fue el que yo quería ver. Por lo tanto que han hecho su trabajo en redes, ¿quisiste asumir este reto? ¿Lo asumiste tú? ¿Vas a ser un personaje o vas a ser tú mismo? Esto es lo interesante. Primero, la película es con Gustavo Bolívar. Una persona que cree mucho en los talentos naturales, que vio algo en mí, vio algo para esa chispita, para ser este personaje que se llama Dylan. Y represento a otra persona, soy el primer YouTuber colombiano en aparecer en una película. Y en representar, o sea, no, soy el primero en aparecer en una película, no soy el primero en actuar en algo televisivo o algo de medios, pero sí soy el primero que lo hace personificando. En otro rol, no siendo de tú mismo. Exacto, entonces fui un reto completamente para mí, porque yo lo único que había hecho de actuación había sido una serie web y tres, cuatro veces que he hecho sketch en mis videos y que he actuado en cortometrajes. Pero no nací así al estilo y al lado de personas como Gregorio Pernillo, Marcela Mar. Es como si me hubiera tocado actuar con voz, que a Gregorio lo vi en la hija, al mariachi, a Marcela la vi en todos quieren con Marilyn, a ti te vi en Betilafea, entonces es como... Que está en teatro, te cuento, está en teatro. Está en teatro, jueves a domingo. Y estás invitado también. Mañana es el estreno para medios también. Genial, genial. Bueno, la película comienza mañana. Ayer en la alfombra roja del lanzamiento de la película también asistieron muchos fans. ¿Qué tal estuvo ese primer encuentro y qué dijeron las personas? ¿Les gustó, no les gustó? ¿Cómo reaccionaron ante tu actuación? Bueno, hace mucho tiempo no estaba en Bogotá, entonces hace mucho tiempo no me encontraba con mis seguidores de acá. Hice la difusión por redes, teniendo en cuenta que era un martes a las 8 de la noche. Difícil horario para que las niñas fueran, pero sin embargo los papás las llevaron, muchas gracias. Y nada, fue una locura, no sé, 300, 400 personas, incluso más en el cine Colombia, Titán, ya estaban vueltos locos los de seguridad. Sí, es diferente de una Smart a una pantalla grande. Claro, sí, me veo un poquito más flaco en el televisión, te lo juro que sí, se me regó la papada. Veamos el tráiler. Ahí está. ¿Qué te digo? ¿Qué hiciste? Sí creo que mi esposo es un falsificador. ¡Soy mentira, Carolina! ¡Se está vengando porque sos mala perdedora! ¡Porque ni lo siente usted, mano! Esta corte le otorga el beneficio de la casa por cárcel. Tengo cinco años y un día para reconquistarte. Para nosotros, que somos tu familia, es un placer tenerte de vuelta en la casa, aunque sea en contra de tu voluntad. Nos autorizaron las visitas conyugales. ¡Esa perrupa no va a poner un solo pie en mi casa! ¿Me entendió? Sí, que se meta. Que esté teniendo un clima perfecto, papá. Que se traiga su planta, su chingue. ¿Y a mí haces de qué? ¿Consejero del personaje de Gregorio? Soy el hijo. Ah, el hijo. Yo soy el compinche. Por eso el consejero de hijo. Completamente. El consejero de papá y la mamá, Marcela, también tiene su cómplice. Exacto. Familia dividida. Completamente. Son la hermana y mi hermanita. ¿Cuál familia es funcional? ¿Cuál? Pues hay unas un poquito más que otras. Eso todos tenemos nuestros desfaces por ahí. La película también. Pero, pero, dejemos escuchar ahí a ver qué está ya saliendo. No, disculpe. ¿Puedes abrirme? Ponen una cámara, por favor. ¿Cómo? Igualito al papá. No toques. Mamita bella. ¡Venga, mi amor! ¡Venga, mi amor! ¡La próxima vez, mis tacones! ¡Esto está mal, hijo! ¿Sabes qué me duele, mamita? Que la estés manipulando de esa forma. ¿Qué le está haciendo al pelado? ¡No jodame! ¡Me lo va a matar! ¡Venga, entonces! ¡Venga, mi amor! ¡Venga, mi amor! ¡Venga, mi amor! ¡Venga, mi amor! Y acá te están mandando un mensaje desde Venezuela. Dice, estoy súper orgullosa de ti, mi Dani, te amo. ¡Ja, ja, ja! Una paisana. Así son tus fans, son las paisanas, ¿no? Las paisanas, correcto. Bueno, pero, youtuber, ahora actuando y también viene la música. Estás lanzando un sencillo que venías preparando desde hace tanto. Y que no estás estudiando, es que, a ver. ¡Claro que estás estudiando, ¿cierto? ¿Te fuiste? ¿Se llama la canción? Sí, se llama Te Fuiste, sale el 15 de abril en todas las plataformas digitales, no se la pueden perder. Y también salió el sencillo de la película Casa por Cárcel, que es la canción oficial de la película. ¿Esto ya? Es junto al parcero Denis Fernando, somos los dos. Se llama La Hielera, también disponible en todas las plataformas digitales. Buenísima. Bueno, pero esa vena viene de familia. Sí, completamente. Mosty es, bueno, quien trabaja en el equipo de J Balvin. Estamos muy informados. Ah, pero es que te estuve estalqueando, como dicen. Así se dice, estalqueando. Eso es especial. Te estuve revisando hasta la primera foto, que fue como en el 2014, más o menos, que creaste tu Instagram. Y me di cuenta que sí, que tiene mucho que ver con Mosty. ¿Él te ha ayudado en esta carrera musical? Somos primo-hermanos. Primo-hermanos. Primo-hermanos, somos muy, muy, muy así, porque somos familia paisa. Entonces, nosotros, los primos, somos uña y mugre. Nuestro momento feliz del año es diciembre, cuando nos encontramos todos. Hacia la marranada. Hacia la marranada, somos alcochito. Y él también está de aquí para allá, allá para acá, porque, pues, todo su trabajo musical ha sido una referencia muy importante para mí, porque es la persona que, de mi generación dentro de la familia, que fue la primera en dar escalones grandes en cuanto a lo artístico. Entonces, siempre fue una referencia para mí. Es alguien que admiro y respeto mucho, que quiero muchísimo y que le he aprendido muchísimo. Es una persona demasiado, demasiado inteligente y demasiado importante en todo lo que ha sido mi carrera, si te digo. Bueno, y siguiendo esa línea, entonces, te fuiste, ¿es urbano? Es urbano, es un trap, un trap. Ah, bien, es trap. Es un trapcito romanticón, es más como de despecho, o sea, cero, cero, cero. ¿Y eso sí cabe dentro, el trap? Tengo entendido que el trap es la temática, no el ritmo. Es lo que yo tengo entendido, pero, pues, según el productor, te dé un saludo para él, es un trap, porque es suavecito, es chévere, les va a gustar, está chévere la canción. ¿Y para cuándo? Para el 15 de abril. ¿El 15 de abril? ¿El 15 de abril? Ahorita vamos a seguir con nuestro paisa blog, ¿cierto? ¿No te vas a ir? No, te vas a quedar. Aquí vamos a seguir también con nuestro Facebook Live, nuestro Instagram, y mientras tanto, vamos con la lotería. Bueno, sí. ¡Feliz día, apostadores de Dorada Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 27-26. Les presento a los delegados que lo supervisan. Ellos son del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras. Mucha suerte, apostadores en Pagatodo. Puedes recargar tu celular desde mil pesos a cualquier operador móvil. Son más de tres mil puntos de venta disponibles. Pagatodo. La red comercial de Bogotanos y Cundinamarqueses, atentos ganadores. Dorada Mañana, su número es 6-8-3-7-68-37. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Y recuerda que el chance legal lo juega en Pagatodo, Pagatodo, Pagatodo. ¡Feliz día! 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 ¿Qué es eso? Me pillaron gritándole aquí a nuestra doctora Rada. Estamos hablando aquí de seguidores y seguramente se los tiene todos. Pagatodo. ¿Cuál es la clave para tener tantos seguidores? Para que estén atentos todos tus fans a todo lo que estás subiendo, para que le den tantos likes, para que comenten tanto. y para que gusten tanto tus videos? El secreto es mostrar tu vida tal cual como eres y todo lo que te rodea, ese es el secreto. Sin poses ni nada, naturalito. 100% natural, así como estoy en la entrevista, así soy en mis redes sociales, así soy en mi vida cotidiana, así soy con las personas, y ese es el secreto, a la gente le gusta seguir la vida de otras personas. Obviamente uno muestra el lado positivo como figura pública, hay momentos que son difíciles y uno prefiere guardárselos, pero el secreto es ser real, 100% real y saber cómo funcionan las redes sociales. Eso, ve, porque por ejemplo ayer me di cuenta de algo en Instagram que yo muchachucha no me he dado cuenta, pero no sé cómo hacerlo, que ayer vi a este muchacho, el que hace los efectos especiales, Sack, 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 el gringo, uno que hace el gringo, el gringo que saca una hoja y saca un cono de ahí, ahí uno, Sack, ¿no? No me acuerdo, no, pero sí. Pero entonces el tipo saca un video ahí en el Instagram y cuando uno hace hacia arriba, pum, lo manda uno para la página de Internet y yo, ¿y cómo se hará eso? Y ahí me perdí yo, ahí ya quedé gringo, ahí me falta ir a un tutorial. Eso se da un par de beneficios que le dan Instagram a uno. Ah, son los que tienen más seguidores o qué? No seguidores, sino que estén vinculados con Internet en general, hay personas con 100,000 seguidores que pueden hacer eso, o sea, no sé, es Instagram el que selecciona eso, pero ni él. Ay, tan selectivos, muchas gracias, o sea, que me joda yo con mis 50,000 humildes seguidores. Pero bien ganados. Pero eso sí, vea, a pulso. No ha comprado. Y con política. Paisa, ahora muchos de nosotros sentimos envidia y queremos volvernos youtubers, o sea, como que lo vemos tan rentable y tan fácil, entre comillas, siendo no fácil, como tú lo estabas diciendo, requiere de muchas horas de preproducción, de producción, de edición, de escribir también sus propios guiones. ¿Cualquiera puede ser youtuber? Sí, claro, cualquiera puede ser youtuber. Es encontrar la temática. Lo que te digo, cada uno tiene un talento. Y, por ejemplo, el youtuber más respetado a nivel nacional es el Julio Profe, que nos salvó el colegio a más de uno. Y el man hace sus tutoriales de matemática, de álgebra, de trigonometría, de cálculo. El man es un duro completamente y es súper práctico sus explicaciones. Tiene un millón y algo de suscriptores. Creo que tiene más suscriptores que yo, súper ganadísimos. Mucho respeto para el Profe Julio. Y sí, es encontrar tu línea, tu rama y explotarlo en esta plataforma que es completamente libre en donde puedes decir y hacer lo que quieras. Es como encontrar la esencia y lo que le gusta. No tratar de imitar. Exacto. Digamos, yo quiero usted que se ponga a tratar de ser como paisa y yo tratando de ser como Luisa Fernández. Si eso no es lo mío, pues... Es encontrar tu ramita. No me van a seguir. Exacto, exacto. Eso, informa con money, youtuber. Paisa, muchísima suerte que sigas subiendo buenos temas y juicioso con esos estudios. Porque eso se la pasa estudiando y dice, no, yo no, yo no. ¿Cómo no, papá? Es humilde, es humilde. ¿Cómo no, papá? Pues que vengan más películas. Y por si alguien no sabe, recordemos tus redes sociales. Ok, fácil, arroba paisa así como está apareciendo en pantalla con B pequeña, L, O, G, S o V, L, O, G, S en todos lados si estoy así o si no buscan Daniel Patiño, el que les tenga el chulito. ¿Y por qué con V y no con V? Porque es blog de video. No es un término que exista, pero... No existe el término, no. Me funcionó, sí, me funcionó. Pero no es una falla ortográfica. No, estoy completamente seguro. ¿Y nos puedes adelantar algo de lo que estás haciendo en Argentina, paisa? ¿O no mucho? Que no moleste que nos regañen en Disney. Perdón. Carajo, que lo sigan, que lo sigan en redes sociales y se enteran de todo lo que va a tener y de todas las sorpresas que va a estar teniendo este muchacho súper emprendedor. Paisa, muchas gracias. A ustedes por la invitación, un gusto estar acá y yo los bendiga. Muchas bendiciones para todos. Acá está.